¿Cómo está? ¿Cómo le va? Como siempre un gusto encontrarnos. Vamos a revisar a continuación información económica destacada. ¿De qué forma estamos titulando? Lo mostramos a continuación acompañándonos de imágenes. En tan solo 48 horas, elecciones en las cuales resultará 80% de la composición política de México. Con un escenario de violencia excepcional, hay que decirlo, 133 políticos asesinados. Si es que el dato no ha sido modificado en este minuto que estamos conversando. Y otra particularidad, por vez primero un candidato de centro izquierda punteando. Es decir, de primero indiscutible en todas las encuestas de principio a fin. Toda la esfera económica interesada en cómo va a quedar ese mapa, de ello vamos a hablar. Y sobre todo, cómo impactará las relaciones con Estados Unidos, su vecino inmediato. Primera ministra británica, Theresa May, tras fuertes críticas en el Consejo Europeo, ha solicitado desde ese mismo escenario que se acelere el ritmo de las negociaciones para que la separación se dé lo más pronto posible. Libre comercio regional, no al proteccionismo. Esa es la apuesta clara y firme que tienen China y Corea del Sur, cuyos funcionarios de alto nivel se han reunido en las últimas horas. Argentina en la mira de nuestro análisis de expediente económico. Hay una mezcla de sentimientos. Ya vamos a ver por qué. Ya le contamos. Vamos a comenzar. Vayamos a Argentina. La cuerda sigue reventando por lo más delgado, sin duda alguna, y ahora con mucha más presión por lo firmado hace poco con el Fondo Monetario Internacional. El organismo financiero ha dado un préstamo millonario y a cambio está haciendo exigencias de este orden. Escuche bien. Después de dar de baja en los últimos dos años a unas 170.000 pensiones no contributivas, entre ellas 70.000 por invalidez, el gobierno de Mauricio Macri decidió continuar la purga y ha puesto este beneficio, es decir, las pensiones por invalidez, otra vez bajo la revisión de la Agencia Nacional de Discapacidad, una instancia controlada por la vicepresidenta Gabriela Michetti. El Ejecutivo adelanta que habrá una eliminación del 10% del actual universo de pensiones y un recorte presupuestario de 8.000 millones de pesos. Desde luego, no reconoce que esta decisión está supeditada a los ajustes necesarios para cumplir con esos compromisos que fueron acordados con el Fondo Monetario Internacional, sino que aduce que se debe a ciertas irregularidades en el acceso al beneficio. El año pasado esta misma política halló su muralla en la justicia, pero el gobierno hizo caso omiso y siguió adelante, como hemos visto que siguió, incluso desmantelando recursos para trabar la atención a los usuarios e impedir que haya nuevos beneficiarios. Y sigamos hablando de esta Argentina de Mauricio Macri. El Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, es decir, el INDEC, informó ayer que la desigualdad volvió a crecer. Es decir, que si hay algo que está creciendo en Argentina, es eso, la desigualdad, la brecha entre pobres y ricos. Datos relevantes. El índice de Gini, que va de 0 a 1, como se sabe, y cuanto más alto mayor es la desigualdad o mayor desigualdad hay, subió en el primer trimestre de 2018, ubicándose en 0,440 puntos contra los 0,437 que se registraron en el mismo trimestre de 2017. Es decir, esto se traduce en que hay una desmejora en la distribución del ingreso respecto del trimestre previo e igual periodo inmediatamente anterior. Es el segundo peor desempeño trimestral superado por el tercer trimestre de 2016 cuando se ubicó en 0,451 puntos. Y también alerta el INDEC, y ojo con esto, 10% de menores ingresos se repartió apenas 4,577 millones de pesos, mientras que 10% con mayor entrada de dinero recibió 92,726 millones. Se mira la diferencia de cómo se ha ensanchado la brecha. 32,2% de la torta, por decirlo de alguna manera, contra 1,6% con que debieron conformarse los menos favorecidos en términos económicos. Y ojo que no se ha tomado en consideración en estos datos que fueron presentados por el INDEC ayer el impacto de la política de degradación salarial de Macri y el impacto de la corrida cambiaria de mayo y junio y su correlato en los precios internos sobre los ingresos familiares. Todo listo para las megaelecciones en México este domingo primero de julio. Es mucho lo que se está jugando este país en una jornada en la cual se elegirán más de 3.000 cargos de elección popular en 30 de las 32 entidades federativas mexicanas, por decirlo así, en términos gruesos, ¿no? No ir a la especificidad que ya la vamos a tener. Son comicios definitivos para la recuperación de la democracia real y para la reversión de un sistema de gobierno neoliberal y allí entra lo económico. La cuestión es muy compleja porque del otro lado de la acera, por decirlo de alguna forma, el gran hermano y vecino del norte se empeñan en imponer duras condiciones en ese contexto de negociación trabada del TLCAM, aranceles al acero y al aluminio y una depreciación de la moneda local tras la subida del dólar. Vamos a sumar varios elementos que nos permiten tener la perspectiva completa de la esfera económica que les decía está muy pendiente de lo que va a pasar o de cuál va a ser el desenlace el domingo venidero. De acuerdo a la Secretaría de Economía de México, no será hasta la segunda semana de julio cuando se reanuden las juntas ministeriales de alto nivel del TLCAM, donde esperan que se integren los miembros del equipo de transición del nuevo gobierno electo para hacer frente a las venideras rondas de negociaciones del TLCAM que lucen entrampadas entre las amenazas de Donald Trump de retirarse del acuerdo y la guerra arancelaria que ha impactado a modo de chantaje en las negociaciones, ya que según el secretario del comercio estadounidense Wilbur Ross, si acceden a las peticiones de Estados Unidos, México y Canadá podrían librarse de los aranceles. Entre las propuestas, el representante del equipo de Andrés Manuel López Obrador, Jesús Seade, ha reiterado su respaldo al trabajo realizado por el gobierno saliente argumentando que más allá de una posición partidista, lo que ha visto desde la posición de México en defensa del tratado, es la posición que tiene que ser. En contraste, el equipo de Ricardo Anaya se vende un poco más duro, considerando reprobable la actitud de Estados Unidos y a favor incluso de congelar las negociaciones, hasta que no hayan condiciones más justas. Mientras, José Antonio Meade afirmó que la renegociación del tratado debe ofrecer espacios de oportunidad para los tres países. A este escenario que lleva consigo el TLCAN, la depreciación que ha tenido el peso en los últimos meses de cara a las elecciones, luce como otro de los grandes desafíos del nuevo inquilino de Los Pinos. En los últimos días, el peso ha perdido terreno ante una fortaleza generalizada del dólar y un entorno de cautela de los inversionistas. El miércoles, el peso registró una de las mayores caídas de las llamadas economías emergentes, perdiendo 1,19%, al cotizar 20,19 pesos por dólar. La divisa mexicana ha caído alrededor de un 12% desde mediados de abril, teniendo entre las razones, más allá del TLCAN y la guerra comercial, toda esta suerte de campaña de miedos y temores que se han tejido en contra del candidato Andrés Manuel López Obrador, que suponen un eventual control de los mercados y del tema cambiario. Entre tanto, los efectos de la guerra comercial no solo amenazan como hemos visto al TLCAN y al peso mexicano. La decisión de Donald Trump de imponer aranceles del 25% contra el acero y 10% contra el aluminio mexicano restaría 0.7 puntos del PIB, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad. Si bien México compra a Estados Unidos más de lo que vende, el impacto negativo de la política Trump es representativo. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero, mexicana, calculó que los aranceles establecidos por Estados Unidos representan para el sector siderúrgico de México un impacto de 2.000 millones de dólares anuales. Ante la estocada de Trump, México respondió aplicando aranceles contra diversos productos que importa desde Estados Unidos, la mayoría de ellos agroalimentarios, por lo que al final serán los propios ciudadanos quienes paguen la mayor parte de la cuota de esta guerra comercial. Expertos aseguran que existe la posibilidad de que esos productos básicos, incluidos en la dieta de los mexicanos, verán incrementados sus precios, por lo que el nuevo gobierno deberá idear una estrategia para repeler los estragos que suponen los aranceles que dispara Trump desde la Casa Blanca, sin que esto represente un coste adicional para el bolsillo de quienes hacen vida hoy en día en México. Bueno, y de aquí en más vamos a seguir sumando. Ahora es cuando. Vámonos de una vez a nuestra primera pausa en impacto económico. Vamos mostrando imágenes para anticipar lo que viene y que es justamente lo que han acordado China y Corea del Sur en una reunión última de sus funcionarios de alto nivel. No al proteccionismo. Y es un mensaje que va ¿a dónde? A Estados Unidos, evidentemente. Ya venimos. Bueno, miremos esto. China y Corea del Sur estrechan relaciones, decíamos, pero vamos a ver primero. Esto que ocurrió en el Consejo Europeo este viernes, la primera ministra británica, Teresa May, ha pedido claramente intensificar y acelerar todo lo posible el ritmo de las negociaciones Brexit. Y esto después de que funcionarios del bloque europeo criticasen a su gobierno por haber bajado el ritmo producto de posturas encontradas o posiciones que no se acercan, que todavía están pesando puertas adentro. La futura asociación de seguridad que tenemos con la Unión Europea será muy importante. Actualmente disfrutamos de un nivel muy alto de cooperación con los estados miembros de la UE en una serie de áreas de seguridad que son importantes para nuestros ciudadanos. Quiero ver una asociación de seguridad sólida y profunda que continúe con nuestros socios de la Unión Europea. Y ahora sí, vamos con lo que anticipaba antes de ir a la pausa. La cuestión estaba en que yo me apresuraba, pero sí se los cuento ahora. China y Corea del Sur avanzan en la consolidación de una relación mucho más estrecha. Están buscando sus autoridades poco a poco ir dejando atrás ese conflicto que supuso la decisión de Sur Corea de permitir la instalación de un sistema de defensa de misiles de fabricación estadounidense en su territorio en 2017. El primer ministro chino, Li Keqiang, se reunió con el expresidente de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, Chung Sie-kyung, y con los líderes empresariales surcoreanos en capital del gigante asiático, Beijing. Ambos países están apuntando su brújula hacia un norte común, la promoción del libre comercio regional sin proteccionismo, sin barreras, sin guerra comercial. Li Keqiang aseguró que quiere trabajar con Seúl para proteger el libre comercio y promover la globalización económica. Ya sabemos en qué términos lo hace el gigante del Asia. Samsung, LG Chemical y Hyundai Motors estuvieron entre las compañías representadas en esta reunión con Li Keqiang. China, cabe destacar, es el mayor socio comercial de Corea del Sur, mientras que Corea del Sur es el tercer socio comercial de China. Incluyendo formas de fortalecer la cooperación económica bilateral, hemos discutido una amplia gama de temas, incluido el libre comercio, el orden del noreste de Asia, la paz y la prosperidad de esta región. China ha puesto mucho esfuerzo en las conversaciones, esta vez y aprecio eso. China está dispuesta a trabajar junto a Corea del Sur para proteger el libre comercio. China tomará medidas para abrirse aún más a proteger el libre comercio. Y sumo ahora, pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de limitar la participación de las empresas chinas en compañías estadounidenses del sector tecnológico, representantes de las más grandes empresas del gigante del Asia, en este sector se han mostrado optimistas, saliéndole al paso a los temores que despierta esta llamada guerra comercial, aunque advierten que el consumidor final probablemente sea quien termine pagando los platos rotos como quien dice coloquialmente, es decir, quien termine pagando los aumentos tarifarios que evidentemente todo este juego comercial está generando o va a desatar en un futuro cercano. Ahora, si hay problema con las exportaciones, la buena noticia será que las empresas chinas se enfrentarán a un enorme mercado en China con una gran base de población. Entonces, la cadena de suministro, ya sea que nos compramos a nosotros mismos o vendemos productos, definitivamente se vería afectada de una manera u otra. El resultado final, como para cualquier otra industria, es que el usuario final, el consumidor, probablemente termine pagando las tarifas o recogiendo las pestañas, por así decirlo. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa en impacto económico. Con imágenes me permito ahora adelantarles lo que viene. Se abre nuestro expediente en tan solo segundos. Y vamos a ver por qué hay una mezcla de sentimientos o de emociones encontradas en Argentina. Claro, al mundial logra la nación suramericana con su combinado meterse en octavos de final. Hay una razón para celebrar, pero también es una suerte de desahogo, de posibilidad de reilusionarse ante una situación económica que realmente es alarmante o desesperante. Ya vamos con esto. ¿Qué querían? ¿Que mostrara la imagen? Claro, el marco está aquí. Podría decir, a pesar de la sonrisa del señor, start spreading the news I'm leaving today I'll make a brand new start of it In old New York If I can make it there I'll make it anywhere It's up to you New York New York New York ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...está muy sonriente. Eso no refleja los sentimientos que tienen los argentinos en la calle. Pero hay que reconocer que hay una mezcla de sentimientos por estas horas. Evidentemente está la euforia que genera o que es propia de un capítulo decisivo en la Copa Mundial Rusia 2018. Se mete en octavos de final. Pero también esto se conjuga con un descontento popular que a su vez ha generado distintas paralizaciones. El rechazo al crecimiento del desempleo, la desocupación, la reducción del consumo, es decir, el poder adquisitivo. Expectativas negativas por el mayor endeudamiento y la perspectiva de ajuste que supone este acuerdo tan peligroso con el Fondo Monetario Internacional. Y el orgullo y la satisfacción de Mauricio Macri. De ahí esa sonrisa por la aprobación de ese acuerdo de asistencia. Y en simultáneo la calificación de mercado emergente que se dio en estos días por la compañía Morgan Stanley Capital International, la MSCI. Bueno, vamos a empezar a desarrollar toda esta madeja, empezar a desmenuzar algunos elementos. Vamos a comenzar por acá. Gracias a la política entreguista de Mauricio Macri, la economía argentina queda dada de pies y manos al Fondo Monetario Internacional a cambio del tan anhelado crédito que cambiemos considera indispensable para evitar un descontrol económico inmediato. A partir del acuerdo por 50 mil millones de dólares, con un primer desembolso de 15 mil millones en las 48 horas posteriores a la aprobación del directorio, cada una de las medidas fiscales, monetarias y cambiarias del Banco Central Argentino será auditada por el FMI. No solo hará una supervisión general a la política económica de más ajuste del gasto público, más tarifazos y comienzo del remate del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la ANSES para pagar jubilaciones. Los técnicos del Fondo, encargados del monitoreo, también recibirán información diaria, semanal y mensual de las principales variables. Serán consultados en forma continua acerca de la marcha de las metas establecidas y la Junta Ejecutiva del FMI evaluará cada trimestre desde la primera revisión del 15 de septiembre próximo si continúa con la línea de asistencia financiera. Desde el gobierno aseguran que del primer tramo de 15 mil millones de dólares, la mitad se utilizará como apoyo presupuestario al Tesoro para cubrir el déficit fiscal y la otra se sumará a las reservas del Banco Central. Los 35 mil millones de dólares restantes serán tratados como precautorios y en caso de liberarse se distribuirán en 12 trimestres de 2.900 millones de dólares cada uno, empezando el 15 de septiembre próximo y culminando el 15 de junio de 2021. Tal es el nivel de dependencia a la que se ha comprometido la economía macrista que si la tasa de inflación de este año supera el 32% anual en diciembre próximo, el acuerdo puede caerse. La evolución de la tasa de inflación será tan relevante como cumplir con la cifra del déficit fiscal. En caso de no alcanzar la meta, empezará a correr el mecanismo del waiver, exención o perdón del FMI, para mantener a flote el préstamo stand-by. El regreso al fondo, sin dudas, pone fin a la política de respeto de soberanía aplicada por el presidente Néstor Kirchner en 2006, cuando pagó 9.600 millones de deuda y suspendió relaciones con el organismo. Suspensión que significó el fin de visitas periódicas y la elaboración de informes sobre el estado de la economía de esta nación suramericana. Bueno, sumado a este guiño del FMI, que mucho más que guiño ya estamos viendo qué realmente es, llegó la recategorización o la reclasificación de Argentina como país emergente o mercado emergente, que deja atrás la condición de mercado de frontera en la cual estaba desde el año 2009, reviso el dato. Una de las principales metas de Macri, según él mismo lo ha expresado, desde que asumió el poder. A Macri se le cumplió el deseo. El Morgan Stanley Capital International otorgó el aval que requieren los grandes fondos de inversión para incluir en su cartera de activos deuda privada de un país. Macri asegura que hoy el mundo acompaña su gestión y pone al país al mismo nivel de las economías confiables, las economías que crecen. Es volvernos a la categoría de país emergente, que más allá de las memes graciosas, una cabeza fuera del agua, todas esas cosas que se ven, que son creativas y divertidas, significa, de vuelta, más herramientas para que más gente pueda invertir y eso significa más trabajo. Decisión que Macri celebra y que está condicionada a que se mantenga el rumbo económico y no se presenten restricciones al movimiento internacional de capitales. Una clara alusión de respaldo político al sentido de las medidas de ajuste y reestructuración regresiva que intenta el macrismo y aliados en el gobierno, y una advertencia si crece la crítica y el descontento social ante el camino del ajuste. A pesar de esas maniobras que algunos pueden calificar de desesperadas del presidente Macri, esa promesa de brotes verdes, esa famosa lluvia de dólares podría resultar insuficiente para cubrir los flancos que han ocasionado la grave crisis cambiaria que sacudió al país desde fines de abril, propiamente mayo y junio, con más fuerza. Así se están gastando los dólares que recibe Argentina por endeudamiento, porque además la famosa lluvia nunca llegó del todo. Las compras netas de divisas para formación de activos externos, lo que antes se llamaba dólar ahorro o dólar para atesoramiento, totalizaron entre enero y mayo 13.602 millones. El promedio mensual ascendió a 2.720 millones. Si se sostiene ese nivel de fuga en lo que resta del año, el Banco Central deberá entregar otros 19.040 millones de dólares para abastecer esa demanda, una cifra que supera ampliamente los desembolsos comprometidos por el FMI hasta diciembre que suman 13.500 millones para intervenir en el mercado de cambios, 7.500 millones ahora y otros dos giros de 3.000 millones cada uno en septiembre y diciembre. Por otra parte, de acuerdo al balance cambiario del Banco Central, las compras brutas de billetes por parte de aquellos que adquirieron más de 50.000 dólares por mes ascendieron en mayo a 2.451 millones de dólares. En términos netos, fueron 1.466 millones. En el acumulado enero-mayo, la cifra avanza hasta los 7.040 millones de dólares brutos y 2.917 millones netos. Son divisas que Argentina no genera y tiene que pedir prestadas, ahora a la FMI, para abastecer al mercado. Otro dato alarmante recién conocido es el salto del déficit de la balanza comercial a niveles récord. En mayo escaló a 1.285 millones de dólares, más del doble que un año atrás. Y en el acumulado de cinco meses llegó a 4.691 millones, contra los 1.866 millones del mismo periodo de 2017. Bueno, reviso acá a modo de conclusión. Ante esta encrucijada, ante este laberinto, el gobierno parece tener muy pocas opciones. Por ejemplo, convencer a los argentinos de no comprar tantos dólares, tentándoles con altas tasas de interés en pesos. Conseguir reactivar el ingreso de divisas para la bicicleta financiera, también con tasas por las nubes, abandonar la política de desregulación absoluta para la adquisición de moneda extranjera, que habilitó, junto a otras medidas, el esquema insostenible que surgió, o volver a colocar deuda en moneda dura en los mercados internacionales. Una fuente de financiamiento de la que hizo uso y abuso el equipo económico entre diciembre de 2015 y enero pasado, y ya vimos qué costos ha tenido, con la emisión de títulos públicos por más de 100.000 millones de dólares. Opciones que han demostrado su inconsistencia a lo largo de estos dos años de gestión, o dos años y medio ya, y que pueden desencadenar una crisis todavía más grave que la actual. Y después de dos años y medio de gestión no se puede hablar de pesaderencia. La pesaderencia es la de ese propio gobierno. Así cerramos este análisis, da para mucho más. Seguramente vamos a tener nuevos capítulos. Por ahora cerramos. Muchísimas gracias por su compañía. Tenga el mejor fin de semana posible. Siga conectado con Telesur, que estamos informando permanentemente. Chao. 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 Azul es mío.